El cantano Barrera, buenas noches, oye, pues se acerca una gran guerra entre mexicanos. Francisco Vargas, entre la clan Berchet, ¿cómo va esta pelea? ¿Qué tal? Buenas noches, es una pelea extraordinaria, en verdad que para empezar el año es lo primero que puede haber. El bandido ha demostrado que es un peleador que se cae y se levanta para poder irse con el triunfo, esa guerra contra él ha salido también. Pero también hay que descartar un Berchet que a pesar de ser de cantura, es un peleador que le gusta este cambio de golpe, tiene poder en las dos manos, nada más que sí le falta un poco de quijada, así es que tendría que... que no sé, pero bueno, lo que dure la pelea va a ser extraordinario. Y luego viene otra gran pelea, Canelo Chávez. Esa está más grande, en verdad, yo creo que me atrevo a decir que el ganador va a ser el próximo ídolo del boxeo mexicano, porque actualmente pues como que cadecemos, ¿no? De alguien de golpearlo, a ver, el Canelo es un peleador rápido, es un peleador, oye, no le gusta mucho el intercambio de golpe, pero es un gran contragolpeador profesional para hacer eso, buscar un error del peleador para poder meter esos golpes, y un Luis Archavez que va a traer esa hambre, va a estar todo el tiempo encima, va a meter presión. Me atrevo a decir que como a los tres episodios van a perder la técnica los dos, o sea, mexicanos, y van a darse con todo. Oye, ¿es lo que la afición espera ya del boxeo mexicano hasta este tipo de peleas? Es lo que todos queríamos, me considero afición, en verdad, lo que yo necesitaba es ver una pelea de ese tipo, dos peleadores mexicanos, lo mejor que hay arriba es guaylátero, y qué mejor hacer es hasta el 5 de mayo. ¿Por qué en Estados Unidos y por qué no en México? Bueno, todos lo sabemos, económicamente México no puede quebrir una pelea pencada, porque así está actualmente un canelo que no nos creía un Lino Chávez que pues el apellido pesa, entonces en México yo creo que no hay recurso para poder, pues eso hay que llenar la nómina de eso que es. Me conté una barrera, un gusto saludarte, muchas gracias por tus palabras, para que te accedan a cabo de informe. No, al contrario, muchas gracias al boxeo mexicano.